Muy buenos días, amigos televidentes. Estamos transmitiendo por creación.tv.icono para YouTube acupuntura.severino Hoy tenemos un programa con mucho glamour, meridianos y puntos, y sus patologías del movimiento agua, que representa la vejiga, agua yang. El punto invitado de hoy es Dazú, gran lanzadera, punto 11 de vejiga, situada a un cun y medio, hacia afuera del borde inferior de la apófisis espinosa de la primera vértebra torácica. Vaya por Dios. Este punto 11 de vejiga, ahí se encuentran ahí se encuentran, están las arteriolas y venulas de las ramas posteriores de las arterias y venas intercostales, y las ramas cutáneas internas, posteriormente del primer y segundo nervio torácico. profundamente su ramas cutáneas externa. Es un punto de acción. Este es uno de los ocho puntos que domina los huesos. Es decir, cualquier patología de hueso, vayan al punto 11 de vejiga, por Dios, y no se compliquen la vida. Poner moza en el punto 11 de vejiga. Voy a leer las patologías de los mensajes que hemos recibido en el día de hoy, viernes. Aparte de los problemas de los huesos, dice, para personas que tienen tos, sofocación intermitente, síndrome gripales, rigidez de la nunca, neumonía, otrusión nasal, hombros inflamados y dolorosos, gripe, gonagia, fiebre, faringitis aguda, dorsagia, dolor de la región escapular, disnea, cefalea y contratura de la nuca, personas que están sufriendo de bronquitis, de artritis, artritis, escápulo homeral, afecciones de la garganta. Todas esas personas que enviaron su mensaje, querían preguntar sobre esas patologías, con qué punto se tratan. Ahora ustedes tienen la oportunidad de apuntar. Apunten el punto DASU, que es el punto 11, de vejiga, mediano acoplado de riñón. Bien, ¿cómo podemos insertar la aguja? A 0,5, puede ser a media pulgada de profundidad. Yo prefiero poner MOSS en ese punto. Bien, seguimos con el programa. La Academia Superior de Medicina Tradicional China, está trabajando paralela a creación.tweb.icono, por eso que ya ustedes, a partir de hoy, ya ustedes pueden estudiar a un precio muy especial. Gracias, creación.tweb.icono. Vamos a dar clases a un precio muy bajo, muy especial, para que todos ustedes que enviaron mensajes y a los que no enviaron mensajes, tengan la oportunidad de estudiar Medicina Tradicional China. La duración del curso son cinco años. Si ustedes están interesados en aprovechar esta oportunidad que le brinda creación.tweb.icono, envíen un mensaje a nuestro correo electrónico acupuntura.cb arroba gmail.com Envíen sus mensajes y nosotros le vamos a informar el precio etcétera, etcétera. Los libros se los enviamos nosotros a través de su correo electrónico y a través de su OneDriver. Así que pónganse en contacto con nosotros porque el curso arranca pero ya. Bien, vamos a hacer unas pequeñas pausas y en tres minutitos regresamos.